Hoy están enamorados. Estamos, sí, estamos profundamente en amor, ¿verdad? Yo creo que el enamoramiento es un momento de cierta enajenación, ¿verdad? Donde todo eso habla, la pasión. Y luego viene la cotidianidad, el cepillo de dientes, que te descomponga, qué sé yo, todo lo que nos pasa. Y cuando uno, ante esas situaciones, ve que no le importa, o sea, no le importa, sino que no te da asco, que da igual, que pasa algo y ya está, ahí es donde uno siente que ama a la otra persona, ¿no? Cuando lo cotidiano se hace querible. ¿Te pasa parecido? Sí, sí, sí. La verdad que tenemos una convivencia muy linda, nos entendemos mucho, obviamente tenemos discusiones. No ahora, desde que volvimos, la verdad que toquemos madera, estamos muy bien. Creo que esa separación, esa pequeña separación, nos sirvió a los dos para realmente valorar lo que tuvimos desde el principio,